Bueno, se terminó el fin de semana en Dijon. La verdad que por un lado fue muy bueno que pudimos ganar la primera carrera, pero por el otro lado, bueno, la segunda largamos en pole, y por un problema con el arranque no pudimos largar, así que nada, tuve que largar último. Largué último, remonté hasta el octavo lugar, pero por una penalización en boxes tuve que entrar porque empujaron el auto en la grilla, entonces volver a entrar boxes, quedar último de nuevo, y así todo volver a remontar y terminar sexto. Subamos algunos puntos, eso es bueno, pero igual nos queda el sabor amargo de haber perdido tantos puntos del campeonato, así que le quiero agradecer a toda la gente que me apoya, más vida y que también familia.